¿Esto cómo graba? ¿Esto cómo graba? Hola amigos, bienvenidos a Roland Quart 2008 Una actividad que dura 3 días Ni 2, ni 4, 3 días Me han encargado de hacer un reportaje gráfico sobre estas jornadas Como estudio periodismo seguramente me habrán elegido por eso Pero es una carrera que no sirve para absolutamente nada Vamos a ello Un inciso, me acaban de decir Que el lunes podremos ver Great American Bass en la casa de juventud El mejor wrestling en tu casa de juventud Aquí tenemos a la gente de Cuarta Alternativo Que se ha prestado a participar en la organización de Roland Quart este año ¿Cómo lo lleváis? Bueno ¿Mucha gente? Pues en más de 200 estamos ya Y mucho tiempo ahí en el estado encerrado Te veo muy solitario ahora mismo La chica estaba aquí y me ha desaparecido Así que me he quedado soltado Genial, pero hay un montón de partidas Así que genial, ¿no? Mejor que en Cachalutadas Dilo Dilo, mejor que en Cachalutadas ¡Dilo! Yo no veo tan polémicas Polémicas no, es la realidad ¡Lo admitimos! Mejor que en Cachalutadas Es cierto Es un éxito, Kat Digimon Cero apuntados Espera, me apunto yo y no vengo Adri, ¿cómo ves estas jornadas? A grosso modo Bien, regalan muchas cosas Regalan condones también Regalan condones también Lo regalaremos ahí Mucho satisfecho Yo diría es feliz Para llegar al corazón de los asistentes La regla número uno de las jornadas Es darles condones y regalarles mierda Y el Water Wars Esto es súper actual A ver, ¿qué hacen hoy? A ver, ¿qué hacen hoy? A ver, ¿de las blancas? O sea, ¿de las...? Sí, blancas ¿No lo quedan dos ya? Han volado Esta noche es la cena del buen rollo Pues es verdad Acertado Enseñanos todo tu dinero, por favor Esto del papagui gax Es el hombre de los doblones Él sabe, él conoce ¿Qué pensáis hacer exactamente en la subasta? Pues, además subasta ¿Pero vais a subastar? ¿Juegos? A subastar, el tema es Todos los juegos que nos han mandado las editoriales Y esas cosas Me tocan un poco las cojones Que me... Me... No quiero salir Bueno, bueno Habla Vale, mucho mejor Te enfocaré al vacío Todos los juegos que nos han dado las editoriales Sigue hablando Tú no te preocupes de la imagen Yo me encargo de la imagen Tú el resto A ver Te cuento En serio Vale Pero esto es que no va a tener mucha gracia usarlo Pero bueno Los juegos que nos han dado las editoriales Los ponemos a subasta Entre el público Entonces la gente que haya jugado mucho Y haya estado participando Todo lo que ha podido y más Tendrá mucha pasta Y entonces podrá decidir Esa pasta Cómo invertirla Tendremos un listado de cosas Y en plan de Juego de Jungle Speed Son dos mil roblones ¿Vale? Y a partir de ahí Si merece la pena Invertir A regarte tus roblones O esperarte A pillar otra cosa Que te mone más Entonces claro Igual te salen por dos mil los roblones Pero igual acabamos pagando Veinte mil roblones Por un Jungle Speed Son cosas así Genial Ese es el tema De todas maneras Los roblones son personales e intransferibles Nada de prestar Están firmados Se comprobarán Antes de entregar ningún premio Esto no ha sido divertido Ha sido Publicidad Freakis caminando Fijaos en su indumentaria Es un freak De verdad Comprobemos Lleva la bolsa De los Rencuar Pero Un momento Que veo Es un auténtico freak Porque tiene la chapita De Otacuart Es un ganador Lo tiene en su mirada Es un hombre de verdad Y una humedad ya Porque no lleva la chapita De los Maccats Que si no Si no A mí me estaba Este programa Hay que grabarlo en voz baja Si Bienvenidos A la hora de las domingas Del grupo cómic De Otacuart Ay No nos interesan tus roblones Se va con su dinero Nos ha jodido el programa Volvemos a empezar Bienvenidos A la hora de las domingas Del grupo cómic Un programa dedicado A los semidesnudos Que se pueden ver En las jornadas De cómic contemporáneas Pero en realidad Es un error Correcto Es un error No se puede tener Todo en esta vida Fijémonos entonces En estas domingas O fíjense En estas domingas Fíjense ahora En esta domingas ¿Les gusta? ¿Les pone cachondos? Pues no debería Porque esta Es la suya El presidente sabe El presidente conoce Sole Aprovisionadora oficial de comida Rollencar 2008 ¿Algunas palabras para tu público? Hola Estoy encantada de estar aquí con vosotros Gracias A ti A ti encanto Como podéis comprobar Estamos acercándonos A las jornadas Desde fuera Hacia adentro To the inside A nuestra izquierda Un parque infantil A nuestra izquierda Manolo Y una pareja De mancebos En proceso de gestación Territorial Te voy a decir una cosa En el tubo aquel Seguro que lo probó Nacho Vidal Y dijo Aquí me cabe Perfecto Un aplauso El ajedrez Un No diré deporte Un juego Fascinante Que exige la máxima concentración ¿Vais? ¿Todo bien? Es Perfecto Este es el sector De juegos de mesa Hola ¿Me podéis decir A que estáis jugando? A la agrícola Agüita Este juego No lo conocía ¿De qué va? Como el Heart of the Moon Pero en juegos de mesa ¿Ya me has oído la explicación? No sé qué es el Heart of the Moon ¿Es el Heart of the Moon? Nada de Heart of the Moon Es un juego de radiojuego ¿Ya ha salido el listo De videojuegos a dar por... ¡Vale! ¿Qué pasa? No me he traído En fin ¿En qué consiste el juego? Pues tienes que montarte Una granja Y gestionarla Durante un tiempo Y que no se Guiar animalitos También comer a tu gente Y tal Y es un juego Muy largo de recoger ¿Ves? Lo mismo Pero en juegos de mesa Heart of the Moon Pero en juegos de mesa Tienes razón Manu Hablanos Siempre dices cosas graciosas No hay masillas Que es cuando lo tengo preparado Nada más Siempre tienes un monólogo En mente Va ¡Chao! Es que no ves que no está José ¡Avada la guerra! El querido no hace nada Di algo a tus fans Tus fans te necesitan Te lo pedimos de rodillas ¡Ah! Que se folle Que se folle Genial Gracias ¡Mmm!